Los gigantes que tú enfrentas no están ahí para destruirte. Los gigantes que tú enfrentas, aunque tú no lo sepas, ellos saben que tienen una palabra desatada en el cielo que dice, delante de ti caerán. Satanás sabe que no te puede vencer. Pero como sabe que no te puede vencer, lo que sí puede hacer es paralizarte y engañarte para que tú te rindas. ¿Qué es diferente? Si no lo puedo vencer, intentaré hacer que él se rinda solo. Otra de las cosas que hace es, si no lo puedo vencer, intentaré hacer que peque. Entonces, él te ofrece la tentación, tú caes en la tentación, entras en el pecado y simplemente comienzas a autodestruirte a causa del pecado. ¿Cuántos cristianos han sido tentados? Satanás los tentó, ellos tomaron ese cebo, mordieron el anzuelo y ¿qué sucedió? Que entraron en pecado, en pecado de drogas, en pecado de adulterio. Y ahora el diablo solamente está parado, sentado, mirando cómo ellos se destruyen solos. Se autodestruyen. Y hay muchísimas vidas que están en destrucción, hijos de Dios que están en destrucción y que pasan toda su vida peleándole al infierno. Suéltame en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Y lo que no saben es que Satanás no tiene nada que ver con todo lo que está sucediendo. Que ellos cayeron en la tentación, cayeron en el pecado y simplemente ahora la vida sigue su curso y se están autodestruyendo. Entonces, lo que tendrían que hacer para salir de esa situación, no tanto es decirle al infierno, suéltame en el nombre de Jesús, sino soltar ellos el pecado que los está corrompiendo. Y entonces comenzarían a ver la luz.